En la zona de Zandar tenemos imágenes de la tía de Sheila que la asesinó y Valeria le estaba por hacer una nota. Vas a ver que la tía de Sheila no tiene ningún... Se ríe. Está normal. Nada hacía sospechar que ella, horas antes, había matado a su sobrina. Y ahí ve que como la que la llama alguien, claramente, digamos, estaba como pendiente un poco de lo que le ordenaba el marido. De hecho, Valeria cuenta que la que la saca de ahí es el marido. Hubo organizaciones sociales que ayer se acercaron ahí a decir que era un caso de inseguridad. Se enojaron, incluso, diciendo, guarda con confundir esto con tema de drogas y narcotráfico. Esas organizaciones sociales ayer pusieron una olla de comida, una olla de comida, y dijeron, este es un caso de inseguridad y este es un lugar que está desvalido. Y no es un caso de inseguridad. No. Tiene muchísimas aristas, pero... Es un caso muy complejo porque es un crimen intrafamiliar dentro de un predio que no está ni siquiera censado. No está censado. Hay chicos que no tienen DNI. Bueno. Le sacaron a la mayoría la guarda de los pibes porque no saben si estos chicos también son potenciales yeilas. No hay un caso de abuso de menores también. Y en el medio la droga. ¡Gracias!